Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a tu episodio del canal Masters de Minion desde Drakensan Lo primero de todo para hacer un pequeño anuncio, o un gran anuncio según se mire Básicamente han hecho ya un anuncio oficial de Drakensan, básicamente a través del Facebook Que han dicho que el nivel máximo para la actualización va a ser el nivel 100 Ya se sabe por tanto cual va a ser ese nivel y pese a que me ilusiona me genera dudas, ¿vale? O sea, no puedo decir otra cosa, lo mismo que hay veces que os digo simplemente me ilusiona Hay veces que me generan dudas, este es uno de los casos en los que me genera dudas Porque realmente no sé con esta actualización que es lo que va a ocurrir en cuanto a que sabéis Que hasta ahora ha habido muchas veces en las que las misiones se agotan antes de conseguir los niveles Que se requieren para poder continuar avanzando Si han puesto un nivel 100 probablemente esos más de 18 mapas estén capados según niveles Es decir, hasta que no llegues por ejemplo al nivel 60 no vas a poder acceder a los siguientes mapas Y sucesivamente Eso implica que si en un momento dado las misiones que tienen proyectadas No permiten llegar hasta ese nivel 60 simplemente haciendo las misiones Va a haber que subir el personaje a través de eliminar mobs, etc, etc Y eso va a implicar tiempo Entonces, aunque ya os digo me ilusiona No sé muy bien cual va a ser el planteamiento en ese sentido No quiero tampoco adelantar porque ya os digo que no lo sé Pero sí que es cierto que os planteo un poco la duda que a mí me genera en ese sentido Porque no sé cómo lo van a hacer Con respecto al personaje, deciros que bueno, pues he hecho un pequeño crafteo del yelmo No os recomiendo que ahora mismo hagáis crafteos Pero bueno, ya sabéis que yo tengo que subir el personaje porque lo tengo bastante debilucho Así que bueno, básicamente he subido los daños Porque no tenía en el yelmo daños Ni tenía valor de impacto crítico Que no es el hechizo que tiene que ir aquí Pero bueno, ha caído, ¿vale? Ha tocado de esta manera Así que bueno, básicamente pues cuatro hechizos que en general han hecho que me suban un poquito los daños Ya tengo 22.474 de base Y bueno, pues la idea que tengo es intentar conseguir un amuleto del Kraken Que tenga unos daños base un poquito más altos, ¿vale? Porque los tengo en 8%, que es una mierda Y bueno, pues intentar aprovechar para luego después hacer un crafteo con él Tenerlo simplemente guardado y ya está No es lo más idóneo, evidentemente, un amuleto del Kraken de nivel 1 Pero me puede servir, ¿vale? O sea, lo importante luego después con ese va a ser el crafteo Así que bueno, la idea para hoy evidentemente es hacer una Q9 Vamos a ir a matar a Medusa y a ver qué ocurre Y mientras tanto, pues así nos echamos unas risas Ha habido una cosa que he hecho que me ha salido mal, ¿vale? Que ha sido básicamente el anillo del sello de Dragon Funesto Tenía un anillo que lo tenía... No lo he crafteado, simplemente me cayó Que bueno, no me caían mal lo que eran los hechizos que tenía Porque no me caían mal Pero el caso es que me he equivocado, ¿vale? Porque a la hora de poner el anillo en la mesa de crafteo No te dice, o por lo menos yo no lo he visto Si te pones si es de aumento o qué es Y básicamente lo que he hecho ha sido aumentarlo un nivel ¿Vale? Lo he aumentado a nivel 4, lo tenía en nivel 3 No pasa nada, ¿vale? Porque bueno, tampoco me afecta demasiado Pero sí que es cierto que bueno, pues que he gastado ahí unos núcleos Que no era necesario gastar Para algo que tampoco es muy útil, ¿vale? Porque bueno, subirlo a nivel 4, pues la verdad que tampoco me dice mucho Pero bueno, el caso es que ahí está eso Vamos a mejorar todo lo que sea el equipamiento este Hasta el máximo que me permita, ¿vale? Porque con los glifos, básicamente porque Bueno, pues así llevamos un poquito más de años Ya veis que nos ponemos en 22.535 Vamos a hacer Q9 con verdes, ¿vale? Ya os lo digo Porque bueno, aunque normalmente no lo haría Como es para un vídeo Y tampoco quiero tirarme eternamente como el otro día Con Sigrismar Por lo que vamos a hacer va a ser directamente ir con verdes Para poder matar un poquito más Y aparte me pondré un tónico de vida Y me pondré el remedio de daños, ¿vale? Para poder ir un poquito más suelto, simplemente Dado que Q9 ya de por sí es más largo que otras Qs Así que bueno, vamos a darle un poco de caña A ver qué tal Empezará el sufrimiento y ya está Motivos por los que en un momento dado Vale, con esto nos pondríamos Hemos subido daños críticos 4,44 Podría estar bien Lo que no sé Es que no sé en un momento dado si debería ponerme Daños aumentados Van a ser 3.000 más de daño Y esto me ha subido un 40% Vamos a probarlo así un poquito, ¿vale? Lo vemos Y a ver qué tal Y bueno, como os digo Pues básicamente La idea por lo que estoy subiendo este tipo de cosas Pues es simplemente para poder ir haciendo ya Alguna Q en Infernal 1 y tal Y poder empezar a conseguir un poquito de mejora En el equipamiento Porque ya os digo Que aunque básicamente con la actualización Va a ser cuando nos vamos a tener que preocupar Por todo ese tipo de cosas Pues de momento Sí que es cierto que Me está picando un poco el tema ese De ir a matar simplemente En Infernal 1, ¿vale? O lo que debería ser Un simplemente en Infernal 1 Y que me cueste horrores Simplemente limpiar un pool Como ya estáis viendo, ¿vale? O sea Me quema bastante El tema ese Pero bueno A ver que son circunstancias Son cosas que pasan Tendremos que jugar De esta manera Porque no puedo hacerlo de otra Esto realmente no me hace falta matarlo Pero es simplemente porque estoy testeando, ¿vale? Me voy a 131.000 en crítico Que está bien 151.000 he visto por ahí No está mal O sea A ver, los golpes críticos están doliendo Pero sí que es cierto que Que a ver Pues evidentemente Al estar en Infernal 1 Pues se nota bastante Que esto pues no es No es jauja, ¿vale? O sea Cuesta Que me hizo gracia Porque me estuvisteis dejando por ahí comentarios Diciéndome lo del tema este De que De que bueno Pues que Que algunos de vosotros Que estabais contentos Porque ya ibais en En Infernal 1 Y que tenéis la mitad de daños que yo Y tal Bueno, a ver Yo que sé Luego pues cada personaje es un mundo, ¿vale? A lo mejor con menos daños vais mejor Porque tenéis más resistencias Yo tengo muy poquita armadura Y muy poquitas resistencias Y eso Quieras o no Se nota mucho Esto les podré Sí Claro que sí Pues a ver Cárgatelos Y aquí nos queda alguien, ¿no? Vale, perfecto A ver No es que Vayamos mal Porque no es ni mucho menos ir mal Pero sí que es cierto Que tengo que ir aprovechando un poco El bug ¿Vale? O sea Tengo que ir pegando saltitos A sitios y cosas Para evitarme Mucho daño Que ya veis que A ver Que en general limpio bien Sí Pero luego después Cuando llego con los bosses O llego contra algún enemigo Que tenga un poco de resistencias Me las veo y me las deseo Así que bueno Me da bastante miedo Pero bueno Vamos a Vamos a intentar ser positivos Vamos a A pensar que Poquito a poco Vamos a ir consiguiendo Cada vez más mejoras del personaje Allí había un cofre Un cofre dorado Que eso a lo mejor Sí que me interesa abrirlo Más que los que estuve abriendo El otro día Que bueno No da nada más que ponzoña Pero bueno Vamos a pegarle a este ¿Veis? Este ya por ejemplo Pues ya está más duro Que podríamos Hacer por ejemplo Lo del tema este Pues sí De pegarle Si me deja Si le apetece Pegarle con esto Y así aumentamos los daños Que nos ponemos ahora mismo Con el bono En 34.697 Está bien A ver si me entendéis O sea Está bien de años Pero es que para mi gusto 30.000 Debería ser Como debería estar entrando En infernal 1 Creo ¿Vale? No sé Hace tiempo que me dijeron Un poco Como era la baremación De esos daños Y tal Pero particularmente Lo veo que tiene que andar Por ahí más o menos Tener en cuenta Que voy con verde ¿Vale? O sea que no voy de base Que eso quieras o no También es reseñable En el sentido de que Evidentemente Pues a ver Quito más Claro que quito más Evidentemente Nos ha jodido No es que sea una gran diferencia Porque son 3.000 Pero bueno 3.000 En los números En los que nos estamos moviendo Pues sí que hacen ¿Vale? Bueno digo 3.000 Pero no sé exactamente Cuántos son Ese cofre lo vamos a abrir ¿Vale? Simplemente por Por los loles Vamos a cargarnos esto Y bueno No paran de arme Joyas Y Y me tengo que plantear Empezar a hacer cosas Con ellos Pues ya está bien Que me hubieran dado Algún bono Abre el amuleto ese Ya os digo Joyas de armadura Y de resistencias Y tal Me están dando bastantes Pero Pero bueno Pues eso Que es un poco Un poco chusty Es una poción Es un poco chusty Porque Bueno En general Ahora mismo No sé si merece la pena Esperarse o no Para el tema De los crafteos Porque ya os digo No sé cómo va a ir Los encajes En la actualización No sé si en un momento dado Trae cuenta El intentar hacer gemas buenas Y luego después Y luego después Ya iremos viendo O cómo va a ir Vamos a cargarnos A esta Ah muere bien Muere bien Ha muerto bien Hombre Y me ha dado Una máscara también Que me podría venir bien Aunque acabo de craftear eso Con lo que Tampoco es que Glifos Como se suele decir Pero vamos Ya os digo Yo ahora mismo Tal y como tengo el personaje Me tengo que plantear Que aunque sean Hacer crafteos De Crafteos de Dos hechizos Que me vengan bien O cosas así Debo de plantearme hacerlo ¿Vale? No ahora mismo quizá Que viene la expansión Pero sí que Para ir mejorando El personaje un poco ¿Vale? Porque yo digo que En general Pues hombre Me hace falta Bastante mejora Bastante Vamos a decir que una barbaridad Porque tampoco vamos a decir Que una barbaridad Pero sí que es cierto Que bueno Pues hay muchas cosas Que tengo todavía Que mejorar en el personaje Y os lo vamos haciendo Poco a poco Para que yo por mí mismo Pueda ir haciendo cosas O evidentemente Siempre voy a depender de gente Y es un poco Lo que no quiero Entonces Claro Estamos acostumbrados A hacer las mejoras De personaje En plan de Me llevan Consigo un crafteo Súper guapo Mejoro el personaje Voy otro día Me mejoran otro poco Y a mí particularmente Ya sabéis que no me No me gusta mucho La mecánica esa En el sentido de que Prefiero Intentar de alguna manera Conseguir las cosas yo O sea No es por Menospreciar Evidentemente Ni nada por el estilo El tema de Que te puedan ayudar Y todo eso Que me viene genial Sino por el hecho De que el juego Debería de alguna forma Permitirte que tú Lo puedas hacer por ti mismo No que siempre tengas Que depender de alguien No sé si me entendéis No es por el hecho de Es que lo quiero hacer yo Y tal No es por ver realmente Hasta donde me permite Llegar al juego A mí ahora mismo Puedo decir que En Infernal 1 Evidentemente Es un nivel En el que yo ya voy Muy incómodo O sea Pero muy muy incómodo Ya lo habéis visto En los vídeos anteriores Pero bueno Aunque voy incómodo Digamos que entre comillas Ese es el nivel En el que me muevo O sea Puedo llegar hasta eso ¿Vale? No es imposible Directamente O sea Lo puedo hacer Así que bueno Mientras que lo puedo hacer Pues por mi vale O sea entre comillas Pero claro Quiero ver hasta donde Me permite el juego Hasta donde puedo llegar Vamos a ver Vamos a coger por aquí No quiero completar misiones Fundir objetos Está bien Como segunda misión Para hacer la La diary Así que bueno Vamos a Vamos a verlo Eh Yo digo que Estoy Estoy con ganas De mejorar el personaje Lo sabéis Desde hace bastante tiempo Que evidentemente Estoy en ello Pero Uf uf Pero sobre todo Lo que tengo ganas Es de ver progresos Y ver que puedo ir haciendo cosas Ya por mi mismo Que a lo mejor Yo que se Para Habrá gente Que Que vean En un momento dado Infernal 1 Y digan Joder macho Es que Ya quisiera ir yo En Infernal 1 Puede ser Pero Por norma general O sea Lo suyo es que El personaje Después del tiempo Que llevo jugando Ya Ya estuviera Un poquito mejor ¿Vale? Pero si que es cierto Que no me he centrado Nunca en crafteos Ni en nada Me estoy empezando A centrar ahora un poco Y bueno Tengo que ir poco a poco Haciendo los crafteos Que pueda Y ya está A ver Vamos a saltar aquí Otro más Vale Justo Pequeña cagada Pero bueno Lo solucionamos rápido Ya os digo Ahora mismo llevo daño O sea que No vamos mal Y eso que no me he metido El otro remedio Que simplemente Estamos tirando Con el daño De crítico O sea que No está mal A ver Que no hemos reseteado Eso No pasa nada Porque le podemos Hacer un poco De este lado Otro poquito más Vale Vamos a soltar eso ahí Soltamos esto por aquí Y vamos a darle Ya veis lo que aguanta O sea Ya veis lo que aguanta Este señor Bastante limpio El daño Este señor Voy a ponerme un poco más Para acá Por los arqueros No consigo matarlo Esto es un poco Lo que os decía Con respecto A los temas estos De cuál es tu nivel ¿Sabéis? O sea El nivel en el que Un personaje se cura más De lo que yo le puedo quitar Para mí es Es mal nivel O sea directamente Porque estos son Gasto de esencias Y ya está Venga 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 A ver si cae Vale Vale Perfecto Se ha quitado justo En el momento En el que estaba lanzando Esto Venga Vamos a pegarle Entre los dos Dios Cómo se cura Tío Es que esto No es ni medio normal Que no puedo matarlo O sea que me tengo que esperar A que se cure entero Y luego después Continuarle Venga Pégale Que no se cure Uf Madre Menos mal Bueno Como veis Complicado ¿Vale? O sea Esto es un poco El tema De lo que os digo Yo cuando veo Que en este nivel En infernal Tengo Tengo bichos Que me cuesta tantísimo Matarlos Pero tantísimo Pues es cuando Me tengo que empezar A plantear Si voy bien O sea Particularmente Creo que no voy bien Creo que estoy Estoy apretando Más de la cuenta O sea Estoy yendo a un nivel En el que muy probablemente Pero muy muy probablemente Me voy a encontrar En algún momento En el que me voy a llevar Un golpe mal dado Y me voy a morir Pero bueno Confiemos en que llevo El tónico de vida Y que me va a proteger ¿Vale? O sea Vamos a confiar en eso Aunque es complicado ¿Eh? Pero bueno Vamos a verlo A ver que ocurre A ver si no me quedo Encerrado en el En el mapa Pero es que En cuanto sale Un élite Algún Algún enemigo Así un poquito más Más tenso Etcétera Uff Complicado ¿Eh? Complicado No puedo decir otra cosa Y me da rabia Os lo digo En serio Me da mucha rabia Que se me complique Tanto Por cierto La singularidad esa Se la he comido Genial Vale A ver A los bichos En general Bien A los élites Mal Bastante mal Pero bueno No tengo single Ahora mismo Así que vamos a intentar Hacerlo un poco más Dios El mal golpe Que os decía antes ¿Os habéis dado cuenta? Vale Avanzamos un poquito Ahí estamos Perfecto Venga Queda por aquí Todavía gente Lo que me ha dañado Sobre todo Ha sido la pedrada Pero Pero es que Lo que os digo O sea No ha sido Un ataque del élite Ha sido un ataque De otro Que no tenía nada que ver En esa situación Digamos A ver Cuidado Que es la misma pedrada Que os decía antes Vamos a meter esto por aquí Por si podemos hacer algo Vale Venga bien Ay Tendría que llevar Recuperado La habilidad Para Asterion Así que Bueno Creo que no va a haber problema Porque voy a tener que utilizarlo Por aquí esto Así que No va a haber problema La recuperamos Más que nada Porque hay otro élite Allí detrás Cúrate por favor Gracias Venga que lo matamos Y este porque tiene menos resistencias Y tal Entonces Es más sencillito matarlo Pero aún así Ece traca No vengas a por mí Hombre No vengas a por mí Que te vas a morir Venga Pues vamos entonces ya Por Asterion A ver qué tal se nota Que este va a ser nuestro Primer gran boss Cuento con ello Muy cerca he tirado yo eso Vale Bueno Asterion Asterion Has comido Vale Bastante bien Bastante bien Joder Pensaba yo que iba a ser más complicado No se ha dado mal No se ha dado mal Uff Voy sufriendo eh Pero bueno Se ha dado bien Se ha dado bien Se ha dado bien Venga Cogemos la siguiente misión de estas Vigilante del castillo No gracias Un azar Luego después voy a por él Vale recogí algo que no querían A ver la toga esta Que me han dado Por cierto Caca A vender Y ya está No pasa nada Pero sí 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 Se hace complicado eh Hemos completado En casi 12-15 minutos El primer mapa O sea que Telita Tiene que haber hecho Primero este de aquí arriba ¿Verdad? 3 2 2 1 Time Salta Vale A ver que va a saltar aquel de allí Perfecto Buen timing Venga estupendo Vamos para arriba Vamos para arriba A ver que la idea evidentemente No es hacer esto en plan de No bueno Es que luego la minga Y entonces voy simplemente Apretando un botón Y gente muere ¿Vale? Pero sí que quiero subirlo De tal forma que Bueno pues que por lo menos Resulte un poco decente El daño del mago Vamos a soltar uno de estos aquí Vamos a pegar un petard de que Bastante bien Otro petard de que por aquí Y esa que se ha muerto Perfecto Seguimos subiendo sabiduría Que es otra cosa que me va a salvar A la larga Porque vamos a poder subir resistencias Y vamos a poder subir armaduras Cosas que evidentemente Me interesan mucho Y que están ahí Cosas que hay que Cosas que hay que hacer No tiene más historia Así que bueno Tiempo al tiempo Y lo iremos haciendo Vengo por este lado En lugar de por el otro Porque Espero que haya menos Menos enemigos Así que Mejor por este lado Vale Ahora sí que sí Un poquito de fiesta Y es lo que os digo O sea En general se siente bien El tema de matar A lo que son Simplemente los enemigos normales Se siente bien No se siente muy pesado Hay veces No sé si tendréis vosotros Esa sensación Cuando estáis Matando En niveles que son altos Que da un poco La sensación Como de que Son todos Ultrapoderosos Y que No sé Se siente hasta lento El personaje No sé si me explico Vale Y muertos Cuidado cuando se hallaba Perfecto La bola evidentemente No me sirve Pero bueno Nos la llevamos Y paraglifos Vale Ya me he llevado otra cosa Que no quería Paraglifos Pero bueno No cesaremos de ello Y no es que No es que sea complicada Esta Q Ni mucho menos Es larga Simplemente O sea Tienes más mecánicas De estas de Tienes que ir a tal sitio Tienes que hacer no sé qué Tienes que darle a tal Yo que sé Tienes muchas mecánicas De ese tipo Pero bueno En general Aunque te obliga A recorrer más mapa Que otras Pues No sé No la veo Especialmente más compleja En cuanto a lo que son Los enemigos Y tal El ataque de los llavas Como va todo de golpe Una vez que has esquivado El primero El resto van Van todos juntos ¿Sabéis? O sea que A nivel de lo que son Las esquivas De los enemigos Y tal Quizás la mecánica De las medusas Estas que te pueden En un momento dado Las gorgonas Estas que te pueden En un momento dado Atrapar Bueno Yo que sé Pero no No lo hace No lo hace complicado O no lo hace Especialmente complicado Hay cosas Bastante más complejas Dentro de De las distintas Mecánicas Que tiene el juego Venga Vamos a ello Una gorda ahí Para que guapo Hubiera estado Haberle metido Alguna más De estas Ahí entre medias Ah vale Perfecto Se ha pasado al Se ha pasado al guardián No sé si lo habéis visto Pero vamos Que le ha pasado rozando Y lo he ignorado Completamente Venga A ver si se muere ya Estaría bastante bien Bien hecho Bien por ti amigo Nos quitamos Que viene este señor Bien Venga Vamos a activar este de aquí Nos faltaría uno más Y ya prácticamente Nos vamos a A por la parte final Vale Muerto Soltamos esto Soltamos esto también Y nos cargamos A la gorgona Perfecto Este me da miedo Que me dé Así que En un tremendo Por si acaso Nos vamos a ir Quitando así Vale Hemos salido justo a tiempo Venga Minotauro Muérete Vamos Minotauro Ahí estamos Bien hecho Buen caballo A ver Técnicamente es un toro Un toro con mitad de hombre Pero yo que sé Aquí es que los han puesto Como caballos Normalmente suelen tener Solamente dos patas Cabeza de toro Y todo ese tipo de cosas Pero solamente dos patas Pero aquí es que los han puesto Como si fueran un caballo No sé por qué Toma hostia Me dio Eh perdón Que os digo No se siente mal Con este nivel de años Es irreal Vale mi nivel de años Ahora mismo Completamente Pero bueno Me encanta Cuando no sale La Singu Tío Tiro la singularidad Y no sale Me encanta Cuando me pasa eso Irónico Completamente O sea Bueno que Le damos a él Ahí Bien Buena esa Venga Vamos a intentar Subir aquí Estupendo Soltamos por aquí Este señor Le metemos Una de daños Ahí A ver No está mal 34.697 Lo que hemos dicho antes 34.700 Más o menos Está bastante bien A nivel de años Venga Nos quitamos de allí Bastante bien Porque me han reventado Al guardián De un golpe ¿Sabéis? Inmune ¿No? Perfecto No le hace caso Ahora mismo a nada Solamente me quiere a mí Uf Apúrate Vale Otro saltito Y cangrejo Al vapor Perfecto Que me ha tirado El círculo de Rosán Está el círculo de Rosán Bastante insistente Antes eran las alas de dragón Ahora es el círculo de Rosán No sé por qué No paren de caerme la mano Y los cinturones Ese señor Venga Pues ya están calibrados todos Ya podemos ir a por el último Mini boss Y nos vamos ya A por el A por la jefaza A por Medusa Así que bastante bien A ver No estoy sufriendo Ni mucho menos tanto Como sufrí el otro día Ni de lejos Pero fijaos Que diferencia Con poquito de daño Adicional que llevo O sea que Que tampoco es que lleve Una barbaridad de daño Diferencia con Respecto al otro día Pero oye Para que veáis La diferencia Se nota O sea Es más que plausible El tema este Plausible Por dios Yo creo que Desde Años A No habéis escuchado De nuevo Esa palabra Venga Vamos a lanzarle Te vas a morir Amigo Ahí estamos Vale Cangrejitos Al vapor ¿Qué vamos a hacer? Perfecto Esto creo que Lo puedo hacer Sin guardián Correcto No me hacía falta Tío ¿Pero por qué Me las tira a mí? Además es que Me mete Una barbaridad Le pasa por al lado Al guardián Que es al que Supuestamente Le tiene que estar Haciendo focus Y me lo tira a mí Me parece feo eso ¿Ves? Ahora la segunda Va otra vez Como por el mismo Caminito De pillarme a mí No sé con qué Le meto más La verdad Es algo que No lo tengo muy claro Lo que sí Es que le tenía Que haber metido Un poquito más La La Singu Vale Dejamos eso Por ahí 22.000 No está mal No es tampoco Muchísimo daño Pensaba yo que iba a ser peor El golpeo de este señor Y no está mal A ver si me entendéis 22.000 Que tengo 75 ¿Sabéis? O sea que de normal Hubiera sido la mitad de mi vida Pero bueno No está mal En algún momento Me tocará algo interesante aquí Lo fliparéis Pero bueno En el momento No ha sido el caso No ha sido el caso Pero bueno Seguimos probando Vamos para adentro Se viene lo interesante Vamos a ver Qué tal se ha tratado Con esta señora A ver si aguanta El guardián Un poquito en condiciones Se puede llevar Al menos 3-4 golpes Para no tener que estar Continuamente Corriendo Vamos a verlo Bueno De momento Medusa Parece ser que no se ha enterado Ni de que estamos aquí Vale No No me hagas pupa Hombre Señora Está feo Venga Uno por ahí Otro por aquí Lo importante Es que no suelte las A ver Por favor Esas Esas son las que no quería Que soltara Pero bueno Ya están sueltas Vale Hemos destrozado Vamos a ello Joder Macho Todas las veces Me tiene que caer Encima de la Singu Parece que lo buscan Las serpientes Esas quitan Un hueván Así que cuidado Con ellas Voy a ponerme un poco Más en la punta Para que si lanza Su mierda Esa No me pille tanto Vale Venga Sigamos Joder Que rabia Que rabia me da Cuando lanza La mierda Esa Tío Me da Muchísima Rabia Porque me obliga A tener que Dejar yo Hacer lo que estoy Haciendo Madre mía Tío Que puta mierda Lo del botón A ver Medusa Como broma Ha estado bien Pero Que te parece Si te vas muriendo Me la he comido Menos mal No podía hacer nada Venga Vamos a ello Tiene tres cuartos De vida Todavía Esta señora Venga Vamos rápido Vamos rápido Ey Mi singularidad No puedo dejarla Ni que me roce Tío Vale Bastante bien No puedo dejarla Ni que me roce Y no se que me ha dado Y me ha paralizado Completamente Vamos 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 Mitad de vida Esta señora Demasiada gente Ya por aquí Demasiados invitados Y he hecho el teleport Ahí Perfecto Quiero moverme ya Gracias Joder Tío Por favor Que no puede ser Que me pegue un golpe La puta medusa Este me deje Medio tonto Dios 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 Quiero moverme Gracias Uf Ahora empieza Sufrimiento Pues el que me está dando Vale A partir de aquí Creo que ya le empiezo A hacer efecto A la singu ¿Verdad? Más o menos Los dos sextos Que me dijisteis Vale Vale Quiero moverme ¡Quiero moverme! Dios Que no me dejan saltar Cuando estoy con la mierda Esa Uf Empiezo a sufrir Empiezo a sufrir Se la tengo que dejar Un poquito más cerca Que me muero Vale Ralentizan Las mierdas estas Ok Anotado Aquí todo mata Parece ser No, no Vete para atrás Vale Dios Vale Las pelotas también dañan Uf Eso daña mucho Vale Estoy curado Estoy curado Venga Vamos a ello Déjenme No le pilla a la singu No le pilla a la singu Me cago en Vale Pero eso sí La pilla Quisiera dejar De luchar Contra los elementos Su putísima madre Tío No puede ser Que todo me ralentice Y todo me mate Oh Tía Tenías que estar ya muerta Hace un rato Que lo sepas O sea Hace un putísimo rato Que te tenías que haber muerto ya Quiero irme Tío Tío Venga Lánzame más cosas Que no me puedo mover Dios Es que no puedo saltar Ni puedo hacer nada Venga ya Hombre Me las prometía muy felices Venía yo muy tranquilo Que es que no puedo soltar nada Que es que no puedo saltarle Reviento el botón Cada vez que pasa eso Y no ocurre nada Lanza más mierda Claro que sí Coño que parece esto Una carrera de obstáculos Que tengo que estar Que no me des Vale me la he quitado Me la he quitado Esa no me la he quitado Dios Esa tampoco Que te vas a morir No tengo pociones Abajo Tío que me he quedado sin pociones Que la vida es muy injusta Que me he quedado sin putas pociones Ahí Joder es que no he hecho nada más que salir Y ya me he tirado aquí 80 mierdas Di que sí hombre Tírame algo más Calla Por favor Paren Que reventón Por favor O sea Es que no puede ser Que os vayáis todos para allá Que me dejéis en paz Que os moráis todos Que sigue viva Muérete hombre Uff Por supuesto Ni amuleto Ni Dios Que lo ha visto Pero joder hermano Ah Cuanta mierda Tira la señora esta Por favor Es que encima Se pone iluminado Todo el puto solo Que es que no puede pisar Por ningún lado Oh Dios santo Bueno Ya está hecho Hemos hecho Q9 Bastante bien Uy Me voy a llorar A una esquina Por ahí Chao Chao Tira la señora Tira la señora Tira la señora